¡Bienvenidos amigos a un nuevo Player One! Donde el gaming es deporte En la edición de hoy tendremos Un nuevo Tabangiro de Hearthstone Donde hablamos con Snail Un ranking con los 10 mejores juegos manager de fútbol A pocas semanas del Mundial de Rusia 2018 Además, te contamos ¿Qué nos pareció Detroit Become Human? El nuevo título exclusivo de PlayStation 4 Y como siempre Eventos, rankings y mucho, mucho más Quedate en la pantalla de Teis es porque se arranca Player One Player One estuvo el pasado fin de semana en el segundo torneo presencial de Hearthstone realizado por Eternal League Organización que nació de la mano de Snail Exjugador y actual caster para Blizzard El certamen, enmarcado en el circuito oficial de la compañía como Tabergiro Quedó en poder de Nicocra Quien derrotó en la final por 2-1 a Seku Es Petrocolina y tiene que cargar a Seku si no es partida Es la única carta que lo puede tomar Sí, sí señor Petrocolina, ping y algo más Fogonazo Fogonazo es partida Y me parece que tenemos campeón Me parece que tenemos campeón de la Liga Eterna No lo culpo con hacer esta play, no lo culpo No, para nada Me parece que Nicocra va a ser campeón Se va a ganar un ticket directo Está cerca, está cerca Directo a las Challenger Finals Directo a las Challenger Finals ¿Quién te dice, no? Abre los ojos, sonríe Y el día de mañana, quizás en las preliminares también Sí, sí Tenemos campeón, señoras y señores Muy bien Nicocra por 2-1 acá en Iroh Y la gente aplaude Se saca los auriculares hasta Seku Aplaude Qué gran jugador Qué alegría este torneo, por favor Felicitaciones, Nicocra Que entra todo el mundo corriendo Así es, felicitaciones a Nicocra Nuestra idea con Eterna Liga Era diferenciarnos un poco del resto de los torneos Por lo tanto, cuando hicimos el Cuando creamos la liga Es como dijimos, ok Vamos a hacer cosas que no hacen otros torneos Vamos a decir, por ejemplo Estas van a ser las 6 fechas Que vamos a tener a lo largo del año Y estas 6 fechas las vamos a cumplir Y eso realmente se hizo Y acá estamos en el segundo torneo Y planeamos seguir manteniendo las fechas Las fechas van a ser fijas Tenemos dos tipos de torneos distintos Unos que son Fireside Gathering Que están abiertos a todos los jugadores Y tienen un premio en efectivo importante Estamos repartiendo 10.000 pesos en premios Además de, bueno, obviamente Productos de nuestros patrocinadores Por el otro lado tenemos los torneos Tabern Hero Qualifier Que estos son torneos Un poco más reglamentados por lo que es Blizzard Te dan un cupo en las Challenger Finals Que, bueno, son un torneo que A su vez te pueden clasificar a las preliminares Así que ese es el otro tipo de torneo Que ese solamente es presencial La Fireside tiene una etapa online Previa acá al presencial, digamos Uno de los grandes motivos Por lo que la Argentina es una, digamos Un país muy fuerte en Herston Es que durante el 2016 Perdón, durante el 2015 y 2016 Tuvimos muchísimos torneos presenciales La gente se juntaba Tema de comunidad De jugar Mucha buena onda en Herston Tal vez a diferencia de otros títulos Que hay un poco más de roce Pero durante el 2017 se volvió nada No hubo torneos presenciales No pasó nada Y bueno, yo creo que ellos quisieron apoyar un poco A que siga fomentando el ejército en la cana argentina Y bueno, por ese lado la pegamos, digamos Obviamente por ser un torneo Taberno Giro Qualifier El nivel es un poco inferior A lo que tenemos en la Fireside Jugadores como Nadigan, PNC, Joaquín No pueden participar en este torneo Por reglamentación de Blizzard Recordemos que, digamos Si clasificaste alguna de las tres Clasificatorias, las preliminares No podés participar de un Taberno Giro Qualifier Por lo tanto el nivel se suele ser un poco inferior Pero eso no quita que sea bueno En nuestras transmisiones de Twitch Estamos jugando a ser el entrenador de la selección argentina Para ver cómo nos va en el Mundial de Rusia 2018 A partir de esto Y de nuestro gusto particular por este tipo de juegos Es que decidimos hacer la lista De los 10 mejores juegos de manager de fútbol Arranquemos En el puesto número 10 está Football Manager 2012 Tras la separación entre Sport Interactive Y A2 Interactive Este título fue el gran sucesor de Champions League Manager Y de todas sus ediciones La de 2012 es reconocida por todos Como la mejor hasta la fecha Pasamos al puesto 9 Donde nos encontramos con un manager web Manager Zone A partir de la globalización de internet Fueron varios los juegos web-based que emergieron Y este es uno de los más populares Puesto número 8 para el que lo inició todo Si bien no fue el primero El fútbol Manager vio la luz en 1983 Para Commodore 64 Y se convirtió en el primer gran éxito del género En el puesto 7 aparece otra vez el mismo nombre Pero en otra plataforma Football Manager volvió a tener un gran juego Ahora en mobile Football Manager Hangel Fue el primero que triunfó entre los dispositivos móviles Un clásico queda en el puesto 6 Championship Manager 1997-1998 Fue probablemente el primero en calar hondo En el corazón de los fanáticos de los juegos de manager Gracias a su interfaz y a su motor de juego Que lo hacía muy fluido Hat-Trick se mete en el puesto número 5 Ya que fue el que rompió el molde Y se impuso como alternativa entre los managers versión web Con jugadores ficticios Y una cuota adictiva altísima Merece estar en el top 5 Puesto 4 para el primer gran juego para PC Champions League Manager salió el mercado en 1992 Para Amiga y Atari Pero se reeditó para PC Y cambió la historia Con solo la Liga Inglaterra disponible Y jugadores ficticios Comenzó a transitar un camino Que terminó indefectiblemente en el éxito Nos metemos en el podio Y en el tercer escalón Está Football Manager 2005 Después de la ya mencionada ruptura entre S.I. y Eidos Había que ver quién se quedaba con el trono de esta temática Eidos se había quedado con el código de Champions League Manager Y Football Manager se tuvo que hacer de cero Lo que fue a la postre su oportunidad de quedarse con el mercado Puesto número 2 para, probablemente El juego manager más jugado en Hispanoamérica PC Football es un nombre que todos conocemos Y que seguramente hemos jugado Y la versión 4.0 con el torneo clausura 1995 como escenario Es, sin lugar a dudas, el favorito por todos Fue la primera vez que pudimos jugar con equipos argentinos Y será recordado por siempre Así y todo no podemos dejar de mencionar el PC Football 5.0 En el que podía ser entrenador de un multimillonario gimnasia y tiro de salta El puesto número 1 es, creemos, indiscutido Championship Manager 2001-2002 o CM3 Marcó un antes y un después en los juegos de manager Una interfaz fantástica, una base de datos extensísima Una jugabilidad envidiable y una adictividad justa Hicieron de este título el más equilibrado, sobrio y refinado de la historia Un justo ganador y un juego obligado para los amantes de este género Antes del cierre hacemos una mención especial para FIFA Soccer Manager EA Sports lo lanzó en 1997 y su sociedad con FIFA lo hizo siempre muy deseado por todos Queda fuera de nuestro conteo por muy poco, pero creemos que merecía ser nombrado ¿Estás de acuerdo con nuestro ranking? ¿Te parece que algún juego no debería estar o que falta algún otro? Contanos qué te pareció en nuestras redes Te leemos Player One estuvo en el exclusivo evento de revelación en Argentina del Call of Duty Black Ops 4 Que tuvo lugar en una sala de cine de un shopping de la ciudad de Buenos Aires Era una interesante propuesta En medio de la comodidad de la sala VIP Pizzas y bebidas Los asistentes pudieron disfrutar de la transmisión del evento global En el cual se presentó en Los Ángeles el nuevo título de la famada saga de Activision El nuevo juego gira en torno a tres pilares bien marcados El multijugador, la experiencia zombie y el modo Battle Royale Todo esto disponible desde el 12 de octubre tanto para PlayStation 4 como Xbox One y PC Donde pasa de estar disponible en Steam al ámbito del Battle.net de Blizzard No le importas un carajo a nadie Eres un número Un activo Un peón en el juego de alguien más Te han estado manipulando Mirándote Explotándote Y cuando consigan lo que quieren Te dejarán morir Así está la cosa Solo puedes aguantar una pelea Pero juntos Puedes empezar una guerra Black Ops Weapons free Let's do it live Let's do it live Guess who's back It ain't a fucking question They know what it's about When the presence of a living rest What you heard Is trying to murder You will need protection Something so blinded Couldn't see So if you know You need a direct You are now not in the presence Of a big guy Bravo secure Pushing on me Every shot counts Enemy strike team deploy Buildings out of here I ain't broke Had no hope So I wrote That's how I cope I went home With no result New approach This ain't true Just get ready And shoot This bitch back So they better Bring truth Because I know Consciously Copy that 1-1-3 Locking targets Better back the back All I've done So I try Okay Sensor going right Heel's coming Eat this You are now not in the presence Of a big guy Take him Bravo Bienvenidos al ranking Con las 5 mejores jugadas De la final del MSI De League of Legends Que quedó en poder De Royal Never Give Up Ante King Song Comenzamos en el Baron Con este Wombo Combo De King Song Que se lleva 4 muertes Y se mete en la discusión En la cuarta partida Ya cayó 18% daño extra Nada que hacer Ahí está Se lo terminan llevando Y van a seguir pelear Sí o no A ver si se decide El distinto asesino Lo acaba de utilizar Uzi No lo tiene Cuidado Ahí está Combo Combo Por parte La escuadra De Corea Hace pedazos Hace estragos De los jugadores De China Dios mío Uzi había jugado Era la jugada legendaria Casi se lleva 3 Dejó en coma 2 Y se lleva 1 Pero ese varón Va a pasar la cuenta Brutalmente Ya lo saben Corea con varones Win Avanzamos un lugar Para ver como RNG Arrincona en el carril Superó la Kingsong Y se lleva 4 asesinatos Le da un poco más de respiro Pero no hay más refuerzos Ahí están todos Eso es todo el recurso Que hay por parte de Kingsong Y se van a lanzar Los chicos de RNG Nos metemos en el podio Con la presión de Kingston En el carril central Exterminio y victoria Para los surcoreanos Para que les dé el tiempo suficiente Para volver a la partida De hecho ya presiona fuertemente Kingston por el carril central Sí, con él Uy, mira Atrapado en el RNG Sí, lo dejan clavado al piso Pero no pasa nada Hay una línea frontal Que evitó Que pudieran iniciar Que era justamente Ese letmy Que se tiene que sacrificar Ahí está Se levanta Surcando cielos Para intentar aguantar el castigo Pero parece ser demasiado En contra de la escuadra De China Caen todos Exterminio Van por la victoria De cara por el frente A ver si se puede lograrlo Corea se impone La segunda partida El segundo puesto Es el comienzo del final RNG queda complicado En el varón Pero de la mano de Uzi Saca tres kills Contra dos Y se encamina al título Uy, queda una mala posición Uzi Se equivoca Y queda pegado Contra el muro Ahora sí empieza a meter Algo de daño Gorilla acaba de explotar Queda Shaoku muy expuesto Acaba de caer A ver si le da algo de tiempo Uzi Está complicadísimo Empieza a pegar muy fuerte Uy, el intento vino Se pasea de aquí para allá Un destino impresionante Le empieza a pegar al varón Le pega a todo el mundo Dios mío Ese tentáculo Le cae Tras sus espaldas No tiene ojos atrás Y le termina costando la vida Ahí vemos que Uzi Sí tiene el daño Uzi sí podía ganar Pero le termina costando Una mala jugada Hasta el varón Le jugó en contra Y la mejor jugada de la final Fue de RNG y de Uzi Que se lleva dos muertes Y el título para China Porque todavía está la presión Por la bonificación A todo esto Si bien perdieron una torreta Del Nexo Que sí es dolorosa Recuperaron un eliminador Saben de que no hay Cómo quitarse el control Y es el momento Va a dar a morir Va por todo el RNG Y está Se adelanta el Wombo Combo Lo lee muy bien Shaoku lo cava al piso Cae el tirador El midliner Caen todos El RNG pasa por encima Podría ser su carta de triunfo Va por la victoria Ojo a Shaoku A ver si se alcanza De volver a la base Cambia la teletransportación Van a meter toda la presión Que puedan los jugadores De RNG En este punto Pinot intenta cortar La lea de súbitos Pero ya llegaron con súbitos Los jugadores Pero en el que Van por la victoria Vamos a ver si pueden Cerrar la partida Ojo con Pinot Se da media vuelta Por todo el Ragnarok De inmediato Para poder defenderse Siguen avanzando Los jugadores de Regan Y va Se le viene la definitiva A Shaoku Se le viene la definitiva A Shaoku Se acaban de quitar el control Dios mío Lo que está jugando China No se lo puede creer Biri Dí Se ponen las manos en la cara Va para ganar En esta partida Dios mío Lo que juega Uzi Por Dios Lo que juega la escuadra China Hacen el milagro Rafa Cuéntame ¿Qué ganaremos? ¡Diladro! 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 Ante Team Liquid El quinto lugar es para Magis Bomba plantada Uno versus dos Y logra el Clash A favor de Astralis Glave se lleva el cuarto puesto Primero descuenta Naf Y luego demuestra su puntería a distancia Para lograr un triple kill El tercer puesto quedó en manos de Twist Headshot a Magis Y queda uno versus dos En el side de B de Mirage Planta y se queda con la ronda Ante Lucre y Glade Avanzamos un lugar para ver este clutch Uno versus tres de Nitro Quina raza con Dufri De Bais y Glade Y la mejor jugada fue este tremendo Cuatro K de Naf Baja a tres con el mismo jugador Y queda de Bais Y gana la tercera partida para Smith En el marco del segundo torneo de Eternal League Hablamos con Snail sobre su pasado como jugador de Hearthstone Su actualidad como Caster de Blizzard Y sus ganas de apoyar la escena con eventos presenciales Cambio de jugador de Hearthstone a Caster Creo que fue algo progresivo Al principio yo obviamente jugaba Tampoco me empecé a interesar un poco por el tema del casteo Es como que A ver, me gusta mucho el juego Realmente me gusta todo lo que lo involucra Y en mi tiempo libre Me ofrecieron una vez castear un torneo Me metí en eso La verdad que me gustó mucho Con el tiempo, bueno Fui casteando cosas más importantes Hasta que finalmente empecé a castear para Blizzard Creo que se da más que nada Por una necesidad de parte de ellos Creo que ellos necesitaban tal vez Algo que no es muy común Que es alguien que tenga mucho conocimiento No es muy común que los jugadores se dediquen a castear Porque a veces no encajan con el perfil Yo tal vez como que me preparé un poco para eso Ya que empecé a streamear Mientras jugaba Empecé a dedicar incluso más tiempo a lo que era el stream Que a digamos practicar para torneos y demás Y bueno, ahí se dio el llamado Dejarlo no lo dejo nunca Es el día de hoy que debo ser uno de los jugadores de Argentina Que más tiempo le dedica Pasa que es muy distinto cuando uno se lo toma Cuando está streameando Algo relajado para divertirse Para reírse Para interactuar con la gente A cuando uno está practicando Está digamos preparando mazos Está tratando de conseguir un top alto Se vuelve algo mucho más relajado Se vuelve algo mucho más llevadero Por el otro lado Cuando uno se dedica duro al competitivo Se puede volver algo frustrante Extraño un poco No te voy a mentir A veces estoy casteando Y digo Uy mira que bueno estar ahí jugando Yo podría estar igual que ellos Yo juego igual O mejor A veces uno piensa Yo juego mejor que este Pero no La realidad es que yo creo Que encaja más con mi perfil El tema de caster Yo soy una persona que Me gusta mucho divertirme con la gente Hablar con la gente Y lo disfruto mucho realmente Creo que compensa un poco De hecho que viajo para castear Entonces como que al mismo tiempo Voy a los eventos Estoy ahí con todos los jugadores Incluso tal vez Tengo un trato más diferencial Porque estoy más metido En lo que es la empresa en sí Y el juego Eso obviamente Tiene como un plus Pero bueno Si el hecho de competir Ganar Y sobre todo el apoyo de la gente Es algo que se siente muy bien No ganar un torneo Y que estén todos Seguir alentando por vos Se siente super Yo Soy como contratado para Blizzard No es que yo trabajo Para la empresa Pero al mismo tiempo Es como que entre el stream Los eventos Las marcas Los sponsors que me apoyan El tema del casteo Realmente se hace algo Que puede llegar a asemejarse A un sueldo Y sí Estoy sustituyendo de eso La idea obviamente Es seguir progresando en el futuro Yo disfruto mucho Todo lo que es el ámbito de eSports Yo sigo un montón de juegos No solamente Hearth Más allá que este Es el que más me representa Yo creo que Narayan Tiene muchas chances De clasificar al Mundial Es un excelente jugador Y sobre todo está demostrando Un nivel altísimo Y no le digo porque es mi compatriota Si no le digo realmente Porque está jugando muy bien Y no es casualidad Que del top 4 de América Que tuvimos este año Clasificado en el Summer Los primeros dos Los dos que pasaron por el bracket superior Digamos Fueron latinoamericanos Uno argentino y un brasileño Realmente que la Copa América La puedan jugar jugadores De distintas partes del mundo Abre un abanico de posibilidades No solamente Para que seguidores del juego De otros lugares Vean a jugadores De nuestra región Sino también para las marcas Para los equipos PNC es un claro ejemplo Está jugando con uno De los mejores jugadores del mundo Como es Sinto Loli Seiko Realmente es un team impresionante Y bueno A ver Está jugando Dreamhacks A lo largo de Europa Y en gran parte también Por la exposición que gana Gracias a torneos como la Copa América Que antes Al ser solamente de latinos No llegaban a tanta gente Posiblemente no muchos de ustedes Conozcan la serie de libros Elige tu propia aventura Pero bien Podría trazarse un paralelismo conceptual Con Detroit Become Human Claro Sin los androides Ni estar ambientado En el año 2038 Encasillado en el género De drama interactivo Por el CEO de Quantic Dreams Guillaume de Fundamier Detroit Become Human Nos lleva de la mano De tres androides Bien distintos Con historias y realidades Bien diferentes En la ciudad estadounidense De igual nombre El juego comienza con Connor Que es una suerte de asistente policial Y que puede pasar de ser mediador En una situación de rehenes A interrogador de sospechosos Cara es una asistente doméstica Que se erige como salvadora de Alice Una nena que sufre a un padre violento Doug Williams Finalmente Marcus es un androide Que en este caso Asiste a Carl Manfred Un pintor ya anciano Que no puede caminar Y que tiene que lidiar Con un hijo conflictivo Con gráficos muy bien logrados Y una continuidad narrativa Que pasa de las secuencias cinemáticas A las situaciones En las que tenemos que tomar decisiones El juego transita por muchos momentos A nivel interactivo Para los usuarios Dividido en capítulos Cada uno con un androide De los tres ya mencionados Como protagonista Deberemos ir tomando Diferentes decisiones Cada una con un resultado diferente Para poder tomar una mejor decisión Hay muchos datos e informaciones Que debemos ir recogiendo A lo largo de cada episodio Algo que puede tornarse Un poco tedioso por momentos Pero que resulta muy importante Para una mejor resolución final Algunas veces Inclusive Deberemos ser mucho más rápidos Que en otra Para tomar una decisión Y en otras Hasta tendremos que seguir Las instrucciones Para evitar recibir un golpe O salvarnos de otros problemas Si bien el juego Busca darle al jugador El poder de decisión Para cambiar la historia El abanico de opciones En cada enclave Puede resultar a veces limitado O incluso uno Podría desear una opción diferente Pero es lógico Que sea acotado Por las limitaciones técnicas Y de tiempo Que existen Para tomar esas decisiones En Detroit Become Human Cada acción tiene una consecuencia Y estas difieren entre sí Cuando terminemos un capítulo Podremos ver un flujo De las elecciones Que hemos tomado Y se mostrarán Las otras posibilidades Que no hemos elegido Sin mostrarnos Ningún detalle de las mismas Cosa que invita A volver a jugar Cada episodio Otra vez Buscando tener mejores resultados En resumen Detroit Become Human Es una más que interesante Propuesta Desde el punto de vista narrativo Que se muestra Como una bocanada De aire fresco Entre tanto shooter Multijugador Y Battle Royale Con un ritmo Que por momentos Puede parecer cansino Es un juego ideal Para los que quieren Disfrutar de una historia Además de sentarse A jugar un videojuego Y ofrece un abanico De posibilidades Y de rejugabilidad Muy variado El puntaje de Player One Es de 3,5 estrellas Estamos a menos de un mes De la feria más importante De videojuegos del año Y según cuentas Esta versión será memorable Como siempre Rumores, dudas, expectativas Y las correspondientes decepciones Estarán a la orden del día Y esta vez Player One Va a estar presente Para contarte todo lo que suceda Mientras llegamos a Los Ángeles Acabamos de hacer un breve repaso A qué esperamos Y algunas fechas importantes Las apuestas están abiertas A quién va a dar La mejor sorpresa Y más Cuando se filtró Una supuesta lista de Walmart Con próximos títulos a vender Entre ellos Llama la atención Rage 2 Que es la continuación De la maravilla de 2011 Creada por el padre De Quakey Doom John Carman Y que ya fue confirmado Oficialmente Por lo que el resto De la lista Se perfila como segura Augurando nombres importantes Como Borderland 3 Ghost Coast 4 Y Gears of War 5 En cuanto a consolas No se cree que haya mucha novedad Ya que si bien Tanto la Xbox One Y la PS4 Ya cumplen casi 5 años Ambas renovaron A una especie de versión 1.5 Con la X Y la Pro Respectivamente Y con esto Se apagó la esperanza De una nueva generación próxima Es más Los analistas La auguran para 2020 Por su parte Nintendo Seguirá cosechando De la mano De sus más exitosos Lanzamientos hasta ahora Con la Switch Por lo que los lanzamientos Irán más de la mano De contenidos O actualizaciones Que de hardware en sí La conferencia de Sony Se realizará el 11 de junio Y se espera que se centre En cuatro títulos importantes Spider-Man The Last of Us 2 Ghost of Tsushima Y el misterioso Dead Stranding Del cual El mismo Hideo Kojima Ha estado publicando Anuncios e imágenes En sus redes sociales También habrá alguna ampliación De los títulos de terceros Pero con lanzamientos exclusivos En este caso El Call of Duty 4 Por parte de Microsoft Este año harán una experiencia Más abierta a los fans Mudando su presentación A su propio teatro El día 10 de junio En la exhibición principal Tendrán un stand Para Mixer Y sus plataformas Live Pero de tamaño más reducido De lo que ya está confirmado Se cree que harán Alguna otra referencia A Crackdown 3 Que será lanzado este año Y un nuevo control Para la Xbox De los supuestos Subió la expectativa Por un nuevo Gears of War Como dijimos antes Y de la sexta entrega De Halo Que completaría La trilogía de juegos Hecha por 343 Industries Después de Bungie Otros títulos Que rondan las redes Son otro Fable Un nuevo Forza Horizon Y algún anuncio Respecto a alguna tecnología De VR Ya que últimamente Microsoft ha estado Invirtiendo bastante En HoloLens Y hasta ahora No han publicado Nada oficial Nintendo llevará a cabo Su conferencia El 12 de junio Y se espera más información De Smash Brothers Que ya confirmaron Que será su punto fuerte Además de ampliar De qué va la historia De Yoshi y Kirby Que también verá la luz Prontamente en la consola portátil La sorpresa que se espera De la casa japonesa Viene de la mano De algún anuncio oficial De Metroid Prime 4 Y del nuevo Pokémon Para la Switch En cuanto a casas productoras EA Deportivas correspondientes Al 2019 Habrá algo más de Anthem Propuesta fuerte Que sigue dando de qué hablar Pero que se verá Solo hasta 2019 Su otro gran nombre Para el Phil 5 Se cree que se anunciará De la mano de Microsoft Ampliando lo que se vio En el trailer lanzado hace poco La conferencia de Bethesda Será el 10 de junio Y a pesar de que En su teaser Para la E3 Aparecen las figuras De sus juegos importantes Como Doom Fallout O Elder Scrolls De estos Solo el último No ha tenido un lanzamiento reciente Por lo que sería La suposición más lógica Al mismo tiempo Antes habían anunciado Que habría dos juegos más Antes de esta sexta entrega Por lo que alguna noticia importante Posiblemente venga De la mano de un DLC O un port para Switch De alguno de los grandes Ubisoft hará lo suyo el 11 Y con el anuncio De la demora de su juego Para Piratas de Skull and Bones Se espera alguna actualización Al respecto Y es posible que se anuncie Un nuevo Splinter Cell También se espera ampliación Luego del anuncio oficial De The Division 2 Y con motivo Del aniversario 20 De Beyond Good and Evil La apuesta es que harán Algo más profundo Con el anuncio Que se realizó En la conferencia Del año pasado De la segunda parte También el 11 Estará Square Enix Dando su conferencia Y acá no se sabe Que esperar Uno de sus puntos fuertes Posiblemente sea Una actualización En la remake De Final Fantasy 7 Aunque esta sigue retrasada Y ya hace 3 años Que se anunció También Dado que han salido Dos exitosos Uncharted Desde el último título De Lara Croft Se espera que se muestre Algo más de Shadow Of The Tomb Raider Para poder pelear Por el título Del mejor buscatesoro De aventura Como siempre Habrá muchas otras sorpresas Y anuncios que llenarán titulares Y nos darán para pensar Y soñar Mientras se hacen realidad Por ahora nos queda Esperar que llegue Y recuerda que vamos a estar ahí Para contarte todo lo que pasa Y así llegamos al cierre De una nueva edición De Player One Donde el gaming Es deporte Recordá visitar Nuestro sitio web En teisport.com Barre Player One Para más información De deportes electrónicos Y videojuegos Además Seguinos en Facebook Y en nuestra cuenta de Twitter En arroba Player One Teice Y disfruta de transmisiones De esports En Teisport Play Muchas gracias Por tu compañía Nos encontramos La semana que viene Con más Player One Voy a la Un programa Voy a la